¡Hola chicos! Gracias por acompañarme en un nuevo video más para el canal y en esta ocasión gente vamos a ver prácticamente lo último del evento ya que los dos días anteriores como que me los perdí básicamente por cosas de navidad ustedes saben como es el movimiento de la navidad en la familia y he estado un poco ocupado sobre ello y bueno desde que inició el evento hasta el día de hoy estamos entre el cuarto y quinto día ya para este día nos liberaron la misión con el accesorio el cual ustedes pueden ver que son unos copos de nieve que caen alrededor mío pero como ustedes me conocen y saben siempre me gusta hablar de que es lo que pasó entre ese tiempo que no estuve esos videos que no publiqué pues bien vamos a iniciar con ello para el tercer día apareció el NPC o hombre de nieve este NPC de síntesis llamado Cole apareció el tercer día y este NPC nos permite evolucionar nuestros accesorios de habilidad haciendo así que lleguen hasta el nivel 3 como recordarán yo les dije a ustedes que recolectaran bastantes orcos los tres diferentes que hay para cuando apareciera el NPC encargado de las evoluciones simplemente le diéramos evolucionar que son simplemente tener bastantes orcos de los tres diferentes que se consiguen en cualquier piso y con eso simplemente le vamos a producir y esto nos permitirá evolucionar nuestro objeto que lo llevará hasta un nivel de 3 no está el 5 sino hasta el 3 suponiendo entonces que ustedes han farmeado y han recolectado bastantes objetos para el evento vamos a ir simplemente a entregarlos únicamente vamos a hablar con los diferentes NPCs que han aparecido y vamos a recibir los diferentes objetos que nos tienen que dar si ustedes les aparece más de una misión aceptarlas todas y luego reportarlas para obtener los anillos en esta misión que ustedes están viendo es la misión del tercer día en esta misión nos dan la habilidad de hombre de nieve esta es una habilidad de área que va a abarcar bastante espacio lanzando hombres de nieve luego de ello apareció el siguiente NPC que nos da una nueva habilidad igual a lo anterior simplemente vamos a aceptar la misión y luego reportarla para tener la habilidad luego de reportar esta misión vamos con el NPC que está justo a la entrada y el NPC tendrá una misión esta misión nos dará el anillo Ventisca ese anillo que yo tenía puesto como accesorio que es un avatar que provoca que caiga Ventisca a nuestro alrededor entonces claro simplemente vamos a aceptar la misión y luego la vamos a reportar y rápidamente nos equipamos el anillo una vez que tenemos las cosas del evento vamos a ir a probarlas como verán tengo las 3 habilidades y el anillo equipado ahora bien la primera habilidad del evento a mi no me gustó simplemente me gusta porque no consume SP pero principalmente me gustó la de esta la de hombres de nieve abarca mucha área mata muchas cosas y la otra que me gustó es esta la del árbol crea un árbol y todo ese espacio todo lo que entra ahí va a tener una disminución de ataque y la verdad que esas dos habilidades juntas son muy buenas ya que abarca bastante área y podemos bajar ataque a nuestro enemigo y bueno amigos hemos llegado al final de este video esperando que ustedes la pasen super bien en esta navidad que la pasen super genial con toda su familia y aprovechen ese tiempo al máximo sin nada más que decir gente nos vemos en un próximo video chao chao hasta la próxima cuídense chao chao hasta la próxima Gracias por ver el video.